Y continuamos con información nacional acá en la revista. Para mañana el Comité Pro Santa Cruz ha convocado un paro cívico. Diferentes sectores han apoyado esta medida. Y para hablar del tema nos acompaña el diputado del MAS, Enrique Cabrera. Muy buenos días, bienvenido a la revista. Medidas similares ya se han acatado ayer en Cochabamba, hoy habrá en Chukisaca, ayer también hubo en Tarija. ¿Qué opina de la situación actual? Bueno, gracias, buenos días, un saludo al pueblo cruceño y a, obviamente, a nuestro país. Primero, manifestar. Efectivamente, mañana está decretado un paro cívico en nuestro departamento. Nosotros queremos manifestar que no estamos en contra de un paro cívico. Tienen el derecho del Comité Cívico Pro Santa Cruz de poder convocar a un paro cívico. Pero también hablamos a nombre del otro 50% de la población. Hablamos a nombre de la mayoría de la elección del 2014. Por eso somos presidentes de la variedad parlamentaria. De gremialistas, de un sector de los transportistas, de las juntas vecinales, de la gente que quiere trasladarse a su fuente de trabajo. Queremos manifestarles si el Comité Cívico habla de democracia, libertad de expresión. Queremos que ellos mañana puedan practicar la democracia en nuestro país. Queremos que puedan dejar transitar libremente a la gente que quiere trasladarse a su fuente de trabajo. Obviamente, los que tenemos salario podemos acatar el paro cívico. Estamos tranquilos, no nos descuentan, nos pagan el 100%. ¿Y qué es de la gente, de los gremialistas, por ejemplo, que día a día tienen que trabajar para llevar sustento a sus hogares? Diputado, mi pregunta iba más a la lectura política que usted puede hacer de esta situación. Tantos paros en diferentes regiones por la misma razón, en rechazo al Código Penal. En Potosí, por ejemplo, Yalli, una persona que siempre ha estado involucrado con la oposición, es un paro cívico político. Es un paro impulsado por partidos políticos de oposición. Ya ayer Samuel Doria Medina se trasladaba junto con nosotros a Santa Cruz, por ejemplo, a poder hoy seguramente reunirse y dar las instrucciones para el paro cívico de mañana. Queremos nuevamente manifestar. Es un paro cívico impulsado por los partidos políticos, partidos políticos camuflados en plataformas ciudadanas y el Comité Cívico simplemente hoy reducido a algunos partidos políticos. El Comité Cívico representa a cada uno de los cruceños en nuestro departamento. Por lo tanto, este paro cívico no tendrá la fuerza que en otros años tenía cuando convocaba el Comité Cívico Pro Santa Cruz. Los partidos políticos hoy simplemente están siendo, decía el presidente del Comité Cívico anoche, van a ellos bloquear. Eso es democracia en nuestro departamento, eso es libertad de expresión. La democracia, por si acaso, no es solamente emitir el voto. La democracia es que mañana a mí me dejen transitar libremente si yo quiero ir a mi fuente laboral. La brigada parlamentaria, por ejemplo, no estará parando. Los bancos no estarán parando mañana. Algunos sectores de los empresarios tampoco. Las instituciones públicas tampoco estarán parando. Por lo tanto, este paro cívico será débil mientras ellos no obliguen, mientras ellos no estén amedrentando a la gente que se estará trasladando o a la gente que estará abriendo sus negocios mañana. Ahora, no se puede negar que hay varios sectores que están manifestando su rechazo, no solamente acatando el paro mañana, sino con movilizaciones, con otras medidas de presión al Código Penal. ¿Qué va a pasar con eso? Primero, una desinformación sobre el tema del Código Penal. Pero, segundo, nosotros lo hemos pedido y lo vamos a decir públicamente. Hoy estaremos visitando al presidente del Comité Psico Pro Santa Cruz a las 10 de la mañana. Quisiera que nos pueda recibir porque él es presidente del Comité Psico de todos los cruceños. Por lo tanto, hay efectivamente demandas de algunos sectores y hay un acuerdo firmado con el Colegio Médico a nivel nacional. El presidente del Colegio Médico a nivel nacional suspende las medidas, pide que se puedan incorporar a sus fuentes laborales. El presidente del Colegio Médico de Santa Cruz sigue con el tema del paro médico. Nosotros no entendemos si supuestamente son orgánicos. Se manejan de una manera orgánica. Quiere decir que hay una persona o hay un director a nivel nacional, un directorio. Si ellos ya manifestaron la suspensión, ¿por qué nosotros nos preguntamos por qué el Colegio Médico de Santa Cruz sigue con ese tema? Aclararon que ya no era una reivindicación ya sectorial, sino social. Ellos lo están haciendo como pobladores ahora, no solamente como médicos. El inicio. Ellos, por ejemplo, si fueran como pobladores, si fuera como población, ¿dónde está la gente desamparada en los hospitales? Hay muchas personas mayores de la tercera edad que se acercan a la brigada, donde nos pillamos en la calle, en el micro, la gente, mujeres embarazadas, los niños con cáncer. Ellos, ya la demanda de ellos, que era la derogación del artículo 205, ya ha sido derogado, ya está eliminado en otras palabras. No está dentro de este código penal, ya no se encuentra. Por lo tanto, ellos deberían retornar a sus fuentes laborales, atender a la población. No queremos creer que ellos estarían siendo impulsados por partidos políticos. Ellos son una institución, son personas que salvan vida. Ya son más de 46, 47 días la población desamparada. Les pedimos al doctor Henry Montero que nos hemos reunido en la brigada parlamentaria. El inicio para que ellos puedan estar en la ciudad de La Paz en reuniones fue aquí en las oficinas de la brigada parlamentaria. Les pedimos públicamente, respetuosamente, ya la decisión de ellos de eliminar el pedido que tenían de eliminar el artículo 205, ya está cumplido, ya se eliminó. Les pedimos públicamente, retornen a sus fuentes laborales, atiendan a la población y no dejen desamparada a mucha gente que acude a los centros de salud y a los hospitales en nuestro departamento. Diputado, ¿qué se hablará en la reunión con el presidente cívico? Hoy le vamos a pedir públicamente a él, y lo manifestamos aquí, queremos que él pueda respetar a través, como presidente del comité cívico, como impulsor y como ha decretado un paro cívico, le vamos a pedir también que él pueda respetar la democracia, la libertad de transitabilidad, la libertad de expresión de los cruceños, hombres y mujeres que no estamos de acuerdo con el paro cívico. Tienen todo el derecho, eso no lo vamos a discutir, pero también hay gente que necesita que se pueda trasladar, necesita que pueda estar en los mercados abriendo su negocio, juntas vecinales, estudiantes, trabajadores que tienen que trasladarse a empresas privadas o trabajadores que tienen que ir a instituciones públicas. Por lo tanto, le vamos a pedir que él, como siempre lo ha manifestado, supuestamente no hay democracia, hoy le exigimos democracia en nuestro departamento. Mañana le pedimos si supuestamente tienen el apoyo de la población, de todos los sectores, dejen que el paro cívico sea voluntario y no un paro cívico obligado, amedrentado, bloqueado, o un paro cívico donde estén cerrando algunos negocios. Gracias. Por lo tanto, eso le vamos a manifestar al presidente del Comité Ciclo Pro Santa Cruz a las 10 de la mañana. Gracias, diputado, por esta entrevista. Nos mantendremos atentos a esta situación y le adelantamos que más adelante vamos a estar acá en estudios con el primer vicepresidente cívico hablando de este y otros temas. Pasamos ahora... Pasamos ahora...